Música Cualquier canción de amor es solo una canción No hará brotar amor ni amantes Pero si esa canción no toca el corazón Brota el amor mejor que antes Música Si hablas de dolor no cura el desamor Mi sol se un corazón rasgado Tal vez sería mejor sufrir en lo menor En vez de agonizar callado Música Cualquier canción de bien misterio ha de tener Como para encender la llama Música 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 Música